¿Cómo lidias con el síndrome del impostor? ¿Qué me siento para andar haciendo esto? Que es justo lo que se siente al hacer este tipo de videos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le haces para lidiar a alguien con esto? Sí. Oye, pues Vicente, qué cool que te hayas unido. No había podido comentar, pero qué cool. Bueno, a ver. Yo, del síndrome del impostor, algo que me ayuda son dos cosas. No perder perspectiva de lo que has logrado en el pasado. Por ejemplo, ahorita que estoy aprendiendo algo que está siendo difícil para mí, como cualquier cosa, digo, a ver, ¿cómo te sentías cuando primero hiciste una función? Cosa súper de hace varios años. Y digo, no, pues me sentía como me siento en este momento. OK. ¿Saliste adelante? Sí. OK. Entonces, pues solo es cuestión de seguir haciendo lo mismo que estás haciendo, va, y ya. Pero en cuestión de sentirme que no pertenezco a un lugar por mi experiencia profesional que tengo o yo lo que he logrado hasta este momento es, yo en este punto no puedo cambiar mi experiencia profesional del pasado, no puedo cambiar en este momento quién soy, no. Entonces, lo único que puedo hacer es confiar en mí y decir, OK, por algo estoy aquí, por algo me están dando esta oportunidad. Y lo único que me resta hacer es dar lo mejor de mí y seguir adelante, ¿no? O sea, eso es lo que puedo cambiar hoy. Claro que si digo, ay, ¿cuál es tu plan de 5 años del síndrome del impostor? Pues van a haber muchas cosas, pero hoy en día qué puedo hacer es dar lo mejor de mí. That's it. Perfecto. Sí, sí, me queda claro que es, pues te lo quitas un poquito cuando dices, estoy dando todo lo que puedo, estoy haciendo mi máximo esfuerzo y entonces, pues es todo lo que tengo que ofrecer. Perfecto. No sé si quieres comentar algo, Vicente, de esto. Tú, tú, ¿cómo te enfrentas? Bueno, nos comentaste un poquito, pero ¿cómo te enfrentas con el síndrome del impostor? Yo creo que estoy fundamentalmente en acuerdo con lo que dice Alejandra, pero algo que suelo hacer y que creo que está haciendo, aunque a lo mejor no tanto con esa intención, es el pensar en el impacto que tienes sobre la gente que viene atrás y cómo multiplicas con una pequeña acción los aprendizajes que has obtenido. Y en el caso de Ale, por ejemplo, con las notas que hacen los registros gráficos, imagínate, o sea, y sé que te lleva tiempo, ¿no? Y la verdad es súper admirable que dediques esa cantidad de tiempo a destilar los datos, luego a bajarlo a algo gráfico y luego a publicarlo. Pero imagínate ese tiempo multiplicado por, o bueno, mejor dicho, la gente que aprende gracias a eso, multiplicado por el número de personas y por el número de horas que le estás ahorrando, ya sea en aprenderlo o en reforzarlo, está padrísimo, ¿no? Y, vamos, no creo que haya una mejor medida de determinar qué tanto perteneces a un lugar o qué tanto éxito estás teniendo como darte cuenta de la raza que has apoyado y de lo mucho que le gusta a la gente lo que está haciendo, ¿no? Y, pues, igual, y es lo mismo aquí, Héctor, o sea, cuando ve la gente, creo que, creo que de hecho, no me acuerdo cuál era la plática más vista, creo que fue la de la concurrencia, no me acuerdo, pero bueno, cuando ves la cantidad de gente que está viendo las pláticas, ¿dónde te ríes? Las pláticas que tienes junto con Alejandro, o sea, no, digo, siempre va a haber un poquito de incertidumbre, ¿no? Y siempre van a haber días donde nos sentimos así como que de qué onda, o no va a faltar la persona toda zarra que dice, escribe, whatever, pero al final del día, creo que es cosa de sentarse, ver el impacto que están teniendo ahorita los dos y, pues, bueno, decir, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy donde me gustaría llegar, pero eso es no necesariamente irrelevante, pero tiene segunda, segundo orden de relevancia versus lo que ya he avanzado, ¿no? Y versus lo que estoy avanzando todos los días. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos como que no podemos, nos sentimos como que somos impostores y se vale descansar. O sea, yo, por ejemplo, hoy tenía ganas de programar y fue así, o sea, es que no he tirado realmente una línea de código, he estado cotorreando viendo esto y todo, pero la cosa no es siempre estar avanzando, la cosa es avanzar por defecto y cuando necesitas tomar un respiro para sentirte más emocionalmente fuerte y no permitir que esta onda de impostor te tumbe, pues también se vale, ¿no? Y la verdad, de nuevo, admiro bien que yo en lo que estoy haciendo y, pues, bueno, no puedo influir mucho sobre toda la onda de síndrome de impostor, pero definitivamente no creo que lo sean. Solo siéntate en síndrome de impostor jugando Among Us, ¿eh, chicos? Solamente en esa situación, en el Among Us. Yo, o sea, creo, sí, yo no he jugado a Among Us, ¿eh? ¿Qué? No. Ah, miren, para compartir lo que hace Ale es imágenes como esta, que te resumen en, y puedes leer en, ¿qué? En dos minutitos puedes leer, que te resumen bastante bien, una plática, por ejemplo. Entonces, Ale nos ha hecho dos, una para una plática de Vicente y una para la plática de seguridad y justo lo que dice Vicente es, esto te toma, no sé cuánto tiempo ya toma, seguro te toma un buen rato hacerlo porque es destilar el, o sea, destilar la plática, destilar lo que hiciste y luego dibujar lo que he intentado dibujar y es una de las cosas más difíciles. Entonces, y luego comunicar esto de la mejor manera, entonces el impacto que ha tenido Ale, seguro, bueno, y sus tweets tienen un chorrocientos likes, ¿no? Y retweets y cosas así. Entonces, ahí habla del impacto que estás teniendo, Ale. Pues, perfecto, creo que con esto cerramos. Bueno, teníamos por ahí unos comentarios, nada más antes de las palabras de Ale las vamos a entender, que no entendí bien la pregunta de Iván. A ver si no estoy leyendo bien yo o... Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.